Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? El día de hoy quiero hacer este video como una pequeña reacción a un video que compartí hace poco. De hecho, ni siquiera el video original fueron algunas tomas que hicieron en la ciudad de Nueva York de una de mis canciones que se llama Santo Espíritu. En este video aparece un ministerio de danza, de danzarinas, danzándole al Señor, al Espíritu Santo, pues obviamente con la música de fondo de mi canción Santo Espíritu. Y los comentarios, algunos obviamente eran muy bonitos, pero otros también. O sea, yo no me explico. La gente pues llamaba que si eso parecían protestantes, inclusive alguien me decía que eso parecía hindú. O sea, pues críticas a una canción para Dios y a unas danzarinas, a un ministerio. Ok, un ministerio aprobado por la iglesia, por la parroquia, por el sacerdote, por el obispo de danzarinas. Danzarinas, de hecho se llama danzarinas en espíritu y verdad de los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Y la gente criticaba. Entonces yo hago este video de reflexión porque pues no critiques algo que desconoces. Si tú desconoces que en la iglesia también se danza, así como danzaba David, no te da para criticar o insultar o comparar. O sea, simplemente puedes escribir, mira, yo desconocía que esto ocurría. La iglesia es muy amplia. La iglesia no es la parroquia a donde tú sueles ir, que quizás tenga un carisma diferente. Hay carismas de contemplación, de oración, de silencio, como hay carismas donde pues se dan estas efusiones del Espíritu Santo, donde hay música alegre, donde hay danza, donde hay pues mucha alegría. Al Señor se le puede adorar y alabar de muchísimas formas. Entonces, si tú, por ejemplo, prefieres, como te digo, el silencio, la contemplación. ¿Ok? Eso es hermosísimo. Eso es hermosísimo y estoy seguro que todas esas alabanzas, adoración y oración llegan a nuestro Señor. Pero no critiques al que lo hace de otra forma que también es aceptado en iglesia católica. ¿Ok? Dicho esto, para las personas que no han visto el video, les voy a compartir mejor el video original. ¿Ok? Que fue un video muy bonito, un video grabado en formato cine, donde pues salen estas danzarinas en un parque nacional en la ciudad de Nueva York y pues salgo yo también cantando. Espero que disfruten este video que se llama Santo Espíritu y también me gustaría que me den su opinión en la caja de comentarios. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Miremos el video. No se vayan. No se vayan. Ven, ven, ven. Espíritu de Dios, ven, ven. Llena mi vida. Ven, 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 fluye. Ven, 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 ven. Espíritu de Dios, llena mi vida. Quiero tu presencia en mi vida. Oh Dios, lléname de ti. Lléname de ti. Espíritu Santo, llena mi vida. Ven, 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 ven. Espíritu de Dios, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Llena mi vida, ven, ven, ven Ven, 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 Espíritu de Dios Ven, 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 truque en mi Señor Ven, 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 llena mi vida Ven, 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 ven Espíritu de Dios Llena mi vida Quiero tu presencia en mí, oh Dios Llena mi vida Ven, 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 Santo Espíritu Ven, 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 truque en mi Señor Ven, 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 llena mi vida Ven, 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 sopla sobre mí Sopla, Espíritu de Dios Sopla, Espíritu Santo Sopla, llena mi vida Sopla Ven, 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 Señor Jesús Ven, ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús